El Club de Periodistas de México reconoció con el Premio Nacional de Periodismo a Notimex por los 50 años de informar de manera oportuna sobre los sucesos más importantes que ocurren en el país y en el mundo. También reconoció por trayectoria al director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro Ramos Esquivé. Representa un reconocimiento, pues efectivamente como después de muchos años ya prácticamente o más de 40 años de ejercicio periodístico en diversos medios. Para mí particularmente ahora es satisfactorio porque mi primer trabajo como periodista fue en Notimex. Por la labor realizada durante los sismos de septiembre pasado, la reportera Nelly Segura Granados recibió el galardón en la categoría de crónica. El sismo es algo enriquecedor a nivel profesional, es muy rico porque necesita solamente abrir puertas para encontrar historias, o sea hay muchísimas y el estado de vulnerabilidad de la gente también le permite estar más sensible y expresarse, querer decir lo que siente en ese momento. Creo que eso es lo más enriquecedor y pues solamente es una muestra del trabajo que está haciendo la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. El fotoperiodista Javier Lira Otero fue premiado en la categoría de fotografía oportuna, luego de que el 19 de septiembre, a unas horas de haber ocurrido el sismo en la Ciudad de México, captó la imagen de un voluntario y un policía, sacando de entre los escombros la bandera de México. Vienen más ganas de seguir haciendo fotografía, de realizar ahora algunos reportajes especiales que incluso hemos dejado ahí en la mesa, pero creo que lo que viene ahora es seguir pensando que tenemos que seguir con esta labor periodística que tanto necesita nuestro país. Es un esfuerzo en favor de una organización que está consolidada y que este año cumple 50 de existencia y estos premios, son cuatro en este día, pues realmente son una muestra, un reconocimiento del medio periodístico. Mario Méndez Acosta, presidente del Club de Periodistas de México, señaló que ante la situación que vive el país, es importante destacar la labor que realizan los periodistas, quienes con su trabajo le dan voz a quienes no la tienen. La respuesta a la convocatoria, como ya lo señaló Celeste, ha sido muy alentadora y muestra que los jóvenes siguen la difícil carrera del periodismo y la información al público y están alertas ante la forma en que evoluciona nuestro país y el propio mundo. Hace 67 años se lanzó la primera convocatoria, Antonio Sáenz de Miera lanzó, hace 67 años, la primera convocatoria con el objeto de que el reconocimiento fuera entre pares. Es una forma de ir penetrando, de ir dando poder al periodista porque era visto como midiendo, digamos, las simpatías o no que se tuvieran con el político en turno. Es una forma de empoderar y de que no tuviera que decir a alguien, este es periodista o este no porque no me cae bien o porque no me parece lo que dice, pues es el propio gremio el mejor juzgador. En este caso, bueno, pues ya van 67 años desde que se fundó el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Con información de Iván Santiago e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.